Después de tiempo, la chaparon otra vez Se hacía la santa y nadie como ella Se había alucinado más de lo que pensé Zoraida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué malos hiciste? Tienes que pagar Doscientos mil soles tienes que abonar Se removieron mis recuerdos otra vez Cuando la fiscalía convertaba a ella Jugando con el lagarto le daba el poder Y es que sucede así cuando una mala fiscal Quiere sentir la emoción de cubrir el delito Y decide no acusar Puede perder el control y se olvida de su juicio